Bienvenido a este, tu canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video sugerido por nuestros mecenas de Patreon, uno donde les cuento qué les ocurre a las especies tras arribar a una isla, aderezado con ejemplos muy curiosos del registro fósil, así que si quieres conocer a extrañísimos animales insulares enanos, este es un video para ti. Una isla es una porción de tierra subcontinental totalmente rodeada por agua. Existen islas tanto en agua dulce como por ejemplo las que encontramos en ríos o en lagos, y las islas oceánicas que están rodeadas por mar. Es a este último tipo de islas al que nos vamos a estar refiriendo en este video. Ah sí, y no entraremos en el debate de cuál es el límite de tamaño de una isla, y simplemente nos vamos a ceñir a las que son plenamente reconocidas como tales y que presentan los fenómenos biológicos de nuestro interés. Estos fenómenos son dos, el enanismo insular y el gigantismo insular. Aunque cabe aclarar que hay otros fenómenos y quizá los tratemos en otros videos. El enanismo insular es el fenómeno por el que una especie reduce su tamaño de forma significativa a través de las generaciones, tras su arribo a una isla. Cuando ocurre esto, las especies suelen generar nuevas especies que son clasificadas como tal porque son distinguibles de sus contrapartes continentales en su morfología, si es que estas siguen existiendo. Si quieren saber más del debate de qué es una especie en paleontología, tenemos un video dedicado a esto en el canal. Normalmente es aceptado que el factor más importante que influye en la generación de enanos insulares es el alimento, ya que las islas al ser espacios reducidos suelen tener pocos recursos para sostener a una población de talla normal y las especies se ven forzadas a reducir su tamaño en pocas generaciones. Y aunque esto suele ocurrir con más frecuencia en herbívoros que en carnívoros, ambos tipos de animales se pueden ver afectados por esta limitación. Del enanismo insular tenemos como ejemplos más notables a Tecodontosaurus anticus del Triásico Tardío, que vivió en lo que hoy es Bristol en Inglaterra, que por aquel entonces era parte de un conjunto de islas del Paratetis. Esta es la talla de Tecodontosaurus cuando se le compara con su pariente cercano, Plateosaurus, que vivió al mismo tiempo pero cerca del actual Nottingham, que no era una isla. Más adelante en el tiempo encontramos la región alemana de Langenberg, que durante el Jurásico Tardío, hace unos 154 millones de años, contenía al menos dos dinosaurios insulares enanos. El mejor conocido es Europasaurus Holgeri, cuya talla era aproximadamente esta. Este dinosaurio era un pariente cercano de Camarasaurus y de Brachiosaurus, y si lo comparamos con el primero, esta sería su talla. Mientras que con Brachiosaurus esto es lo que ocurre. Como vemos, sus parientes eran gigantescos. El otro enano en la misma zona que Europasaurus ha sido identificado solo con huellas, mismas que revelan a un terópodo de unos 4 metros de largo. Esta fauna, al parecer, se extinguió cuando la isla en la que vivían se conectó con el continente e ingresaron especies de talla normal, que acabaron por desplazar a la fauna insular nativa. Avanzamos hasta el fin del Cretácico, en lo que se convertiría en Rumania. Aquí está el entorno insular mejor conocido del Mesozoico, la isla de Hateg. En ella encontramos enanos como Telmatosaurus Transilvanicus, de casi 5 metros de largo, y cuyos parientes más cercanos eran también enanos insulares, pero de épocas anteriores, como Tetisadros insularis, del Campaniano de Italia. Ambos adrosauroides tienen parientes continentales de casi el doble de talla. Otro ornitisquio enano de Hateg es Salmoxes robustus, que medía cerca de 3 metros de largo y que comparado a parientes como Rappnodon, era de casi la mitad de su talla. Entre los saurópodos de Hateg encontramos dos enanos, Magyarosaurus dacus y Paludititán nalatsensis. Y si miramos a sus parientes cercanos, estos eran considerablemente mayores que sus primos isleños. De estos titanosaurios enanos se han descubierto unidadas de unos 12 huevos, lo que es un número muy bajo y se relaciona a una adaptación a su vida en las islas, pues ya no ponían tantos huevos como sus primos continentales. Existen otros ejemplos de presuntos dinosaurios mesozoicos enanos, pero mejor veamos otros casos, como el de... El emú enano de la isla King. Esta ave llegó a esta isla durante el Pleistoceno tardío, entre los 17.500 y los 14.000 años antes del presente y se encogió rápidamente. Esta es la talla de los emús continentales, y esta la del emú de la isla King. El emú de la isla King se considera una subespecie del emú continental, y su nombre trinomial es Dromaius novaolandiae minor. Esta ave se extinguió hacia 1836 por causas humanas. Entre los mamíferos tenemos bastantes enanos insulares, de entre los que destacan la familia Megalocnide, un grupo de perezosos de Cuba, la Española y Puerto Rico, que vivió del oligoceno temprano al holoceno temprano, habiéndose extinto hacia los 3.000 años antes de la era común. El más grande de estos enanos fue Megalocnus rodens, de hasta 173 kilogramos, y el menor fue Neocnus taupiti, de menos de 3 kilogramos. Si los comparamos con sus parientes continentales, como este paramilodón, de más de una tonelada, sí que quedan como perezosos muy pequeños, especialmente Neocnus taupiti, pues se acerca en talla al perezoso pigmeo de 3 dedos, Bradipus pigmeus, que habita en la isla Escudo de Veraguas en Panamá, y se trata del perezoso más pequeño de la actualidad, y también es un enano insular. Vayamos al Mediterráneo para ver a estos ciervos. Primero tenemos a Dama carburangelensis, un gamo enano de Sicilia que medía unos 85 centímetros de altura a la cruz. Este ciervo es a menudo referido, erróneamente, dentro del género Megaloceros, pero en realidad su asignación original fue al género Megaceroides de África. Otro pariente de los gamos fue Candiacervus rofalophorus, de Creta, que era el más pequeño de su género, exclusivo a la isla natal de Zeus y que consta de cerca de 7 especies más. Candiacervus rofalophorus medía entre 40 a 64 centímetros de altura a la cruz y pesaba cerca de 27.8 kilogramos. Este pequeñín se fue a modo full con sus ornamentos sexuales, las astas, pues al no haber depredadores en la isla, su tamaño ya no estaba limitado por estos. Y ahora hipopótamos. En este puesto tenemos varias especies, de las que destacan exaprotodont simplex de Java, cuyas dimensiones son desconocidas y solo se menciona como un enano insular. Y luego tenemos a los hipopótamos del género Hipopótamos. Entre estos tenemos a los de Madagascar, con las especies Hipopótamos lemerlei e Hipopótamos madagascariensis. Estos medían unos 76 centímetros de altura a la cruz y presuntamente descienden de Hipopótamos amphibius, el hipopótamo actual, aunque parece que hay una especie transicional entre estos y los enanos. Estos pequeñines solo se conocen del folclore malgache y de restos subfosilizados del Holoceno, tan recientes como del año 970. Los hipopótamos enanos que si se conocen solo a partir de fósiles son los del grupo mediterráneo, que de mayor a menor tenemos a Hipopótamos pentlanti, de Sicilia, con una altura a la cruz de 1.3 metros y una masa corporal de 1.100 kilogramos. Este vivió de los 250.000 a los 80.000 años antes del presente durante el Pleistoceno medio atardío y es un descendiente directo del hipopótamo moderno, Hipopótamos amphibius. Hipopótamos melitensis, de Malta, con una altura a la cruz de 90 centímetros y 900 kilogramos de masa corporal. Este vivió casi al mismo tiempo que el hipopótamo de Sicilia, del que además desciende. Hipopótamos creutsburgi, de Creta, con una altura a la cruz de 65 centímetros y una masa corporal de 400 kilogramos. Este hipopótamo desciende del gigantesco Hipopótamos anticus y vivió en Creta durante el Pleistoceno tardío al medio, hasta hace unos 250.000 años antes del presente. Destaca del resto en que se piensa que emigraba dentro de su isla, teniendo movimientos anuales desde el nivel del mar hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar en busca de alimentos con el cambio de las estaciones. Esto lo lograba gracias a que sus patas estaban adaptadas a cargar su peso sobre los cascos y no sobre las almohadillas como en el resto de los hipopótamos. Vale destacar que en 1975 se describió una subespecie aún más pequeña denominada Hipopótamos Creusburgi Parvus, que fue su forma final antes de extinguirse. Y por último Hipopótamos Minor de Chipre, con una altura a la cruz de entre 72 a 48 centímetros y una masa corporal de apenas 130 kilogramos. Como con el hipopótamo de Creta, Hipopótamos Minor presentaba un andar unbulígrado, sin cojinetes en las patas. Este pequeño vivió del Pleistoceno medio al inicio del Holoceno entre hace unos 750 mil y unos 13 mil años antes del presente. Si los miramos, el hipopótamo enano de Sicilia no era tan enano y tenía ese tamaño no tan reducido porque su isla tenía como potenciales depredadores a leones, osos, hienas y lobos, al mismo tiempo que competía por los recursos con bisontes esteparios, uros, jabalíes, ciervos rojos y un elefántido enano aún sin nombre. Por otro lado, los hipopótamos enanos de Chipre, Creta y Malta carecían por completo de depredadores y de ahí sus tallas tan reducidas. Pero los tres tuvieron competencia con proboscidios enanos, que eran Paleoloxodon cipriotes, Mamutus creticus y Paleoloxodon naidriensis respectivamente. Y hablando de proboscidios, de estos existen cerca de 27 linajes de enanos, toda una locura. Y es que estos animales son muy diestros en el agua, por lo que no les es difícil alcanzar islas. A los mamuts enanos ya los cubrimos en este video, y dado que los otros son muchísimos, solo veremos algunos ejemplos clave como el gonfotérido Sinomastodon bumiajuensis, que vivió entre hace 2 y 1.5 millones de años en la actual Java Central. Esta especie alcanzaba 1 metro 90 de altura a la cruz, y aunque no nos parezca tan pequeño, si lo comparamos con sus parientes continentales, la diferencia es notoria. El Stegodontido Stegodon florensis, que vivió en la isla de Flores, Indonesia, entre hace 850 y 700 mil años antes del presente. Este era el menor de su grupo, pues apenas alcanzaba el metro y medio de altura a la cruz, y pesaba un promedio de 850 kilogramos. Y si lo comparamos con sus parientes continentales, la diferencia de tallas es bestial. Y más, si consideramos que hay reportes de una subespecie posterior de entre hace 95 mil y 12 mil años antes del presente, denominada Stegodon florensis insularis, que era incluso menor y muestra signos de haber sido consumida por seres humanos. Por último, tenemos al elefántido Paleoloxodon falconeri, que vivió entre los 500 mil y los 450 mil años antes del presente durante el Pleistoceno medio en lo que hoy es Sicilia. Esta fue la especie de proboscidio enano más pequeña de todas. Sus machos medían poco menos de un metro de altura a la cruz y alcanzaban un peso de unos 250 kilogramos. Las hembras, carentes por completo de defensas, alcanzaban cerca de 80 centímetros de altura y pesaban cerca de 150 kilogramos. Afortunadamente, se sabe de qué especie desciende este elefántido enano, y es de Paleoloxodon anticus, un coloso de esta talla, cuyo tamaño nada tiene que ver con sus parientes sicilianos. Otra cosa impresionante de estos pequeñines es que tenían una forma corporal alargada y un cuello relativamente largo, algo inusual en proboscidios. Otra curiosidad de estos enanos es que no crecían a un ritmo acelerado, sino que vivían cerca de 67 años y alcanzaban la madurez sexual tarde, hasta los 15 años, lo que indica que no tuvieron cambios significativos en su historia de vida con respecto a sus parientes continentales. En cuanto a primates, tenemos varios ejemplos de enanismo de los que destacan Macaca Mayori, un macaco presuntamente enano que vivió de los 2 millones de años a los 800 mil años antes del presente en la isla de Cerdeña. Si se le compara con el actual macaco de bebería, Macaca Silvanus, el macaco de Cerdeña era solo entre 5 y 10% menor. Esto lo hace mayor en talla que el actual macaco de Japón, Macaca Fuscata, o que el macaco de Sri Lanka, Macaca Cínica, que es el menor de los macacos. Pero pues estos últimos ejemplos son insulares, así que... En fin, el último enano de esta lista es ni más ni menos que un humano. Se trata de Homo floresiensis, de la isla de flores en Indonesia. Cuando se le describió, generó tanta controversia que incluso hubo varios estudios que sugerían que eran humanos modernos con deformidades. ¿Dónde habremos visto eso antes? En fin, la cosa es que Homo floresiensis sí es una especie válida y era un enano insular, que por su forma parece estar relacionado a Homo erectus de Asia continental. El humano de flores medía entre 1 metro con 6 y 1 metro con 9 centímetros de altura, y se le estima una masa corporal de apenas 25 kilogramos. Homo floresiensis vivió entre los 190 y los 50 mil años antes del presente, lo que es entre 10 y 20 mil años después del arribo de nuestra especie a Australia. Los pigmeos extintos de flores vivieron en un entorno insular peculiar, con proboscidios enanos y grandes dragones de Komodo, sin duda un escenario que casi pareciera salido de la ciencia ficción. Estos fueron solo algunos ejemplos de enanos insulares que conocemos por fósiles. En el mundo moderno existen muchos ejemplos de enanos insulares, así que dinos, ¿te gustaría que hiciéramos un vídeo sobre ellos?. Y bien, eso ha sido todo por hoy, sin embargo, antes de irnos quisiera felicitar a los ganadores del primer concurso de paleoarte de nuestro amigo Camus Altamirano, de quien les dejaré su página en la descripción para que sigan su trabajo. Estos son pues los ganadores internacionales del concurso. En tercer lugar, Julián Telles de Colombia con este Yaguarasaurus y Oncosaurus. En segundo lugar, Germán Peralta de Uruguay con esta escultura de Futaloncosaurus y Megaraptor. Y en primer lugar, tenemos a Andrés Cristian de Argentina con esta obra de Meraxes Gigas. Muchas felicidades por haber ganado y muchas gracias por haber participado en el concurso del que su servidor fue jurado. Y ahora sí, si este vídeo te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu paleolike, suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos vídeos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los enanos insulares fósiles en la Tierra.